¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué baila Lupita? ¿Qué baila Lupita? Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¿Qué baila Lupita? ¿Qué baila Lupita? ¿Qué baila Lupita? ¿Qué baila? Un ritmo fantástico más Un ritmo fantástico más Lupita Miren, yo pienso que íbamos muy bien Íbamos muy bien Cuando faltaban 20 segundos más o menos de la canción Fue cuando hubo ahí un ligero resbalón, mi querida Lupita Sí, es que, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Sentí que me iba a caer, se me dobló medio el pie Y fue donde me atolondré y ya Se me perdió la letra A ver, Lupita, pero vamos a ser sinceros Y mira, antes de ir con la crítica ¿Se te fue la canción? Aquí, ¿sí o no? No, bueno, o sea Fue más que nada porque Les voy a ser honestas, la chancla me queda grande Y fue la resbaladita que Se me patroteó y se me fue la onda Bueno, ahí está Ahora, yo tengo algunos informantes Y me dicen Que esta presentación Estuvo mucho mejor que en el ensayo ¿Tú qué opinas? Pues, ay, yo siento que me sale mejor en el ensayo Mira, vamos a ver Tenemos en exclusiva tu ensayo También para que lo vea el público Y vea cómo realmente El público y el jurado Y vean cómo te esfuerzas Y que no es fácil Ponle play, por favor De nuevo se te está atrasando un poco el platillo Y la entrada como que te falta Te falta ese tonito en ese cachito de la canción La melodía Te atrasas y el tonito como que no lo llegas No lo llegas bien Ajá, en el platillo va a estar al tanto ¿Qué huele con su director? ¿Me corrigen? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuanta, Lupita! ¡Déjame lo que quieras! ¡Qué lindo que quieres! ¡Por qué no bailas! ¡Qué dice su papá! Te estás adelantando mucho ¿Te te vas adelantando? En las primeras, al principio Porque viste que lo del mambo mambo Lo dijiste Lo dijiste antes Sí, porque ahí te adelantaste Y en unas estás diciendo cosas que no Ya tengo dos que me regañen Ya no es uno Ya son dos montoneros Ya ve, ya ve Por eso yo creo que te fue mejor en la presentación Ah, bueno, eso sí, mi niño Hubo mucho menos error Ya corrió Ahora ¿Y quién es el de al lado? Es tu hijo Sí, es mi niña ¿Cómo se llama? Justin Justin, que pase Justin, por favor Justin, un aplauso a Justin, por favor Que él es asistente a domicilio de mano ¿Cómo estás, Justin? Muy bien, muy bien Muchas gracias ¿Y cómo viste la presentación? Pues, mejor que en los ensayos Y la vi ¿Verdad que sí? Sí, la verdad, sí Estábamos con el tema del platillo Y aquí no fue el platillo Aquí fueron las botas Ay, mi chamaquito Es que... Ya Te emocionas Me emociono de ver a mi chamaquillo Que me anda apoyando Pues es que así es, así es Mamá e hijo siempre se tienen que apoyar Es buen hijo y me apoyan Mi loqueras, mi locura Todos mis hijos me apoyan Pero ahorita mi achichincle es él Oye, tu mami siempre habla bien de ustedes Siempre está orgullosa de ustedes Tú dile algo a tu mami No, pues, ella sabe que nosotros la queremos mucho Sabe que la apoyamos en todo Siempre vamos a estar con ella en todo momento Hasta el final Gracias Bueno, vamos a la crítica del jurado Ya teniendo todo este contexto Iniciamos con Patricio Borghetti Lupita, dale gracias a tu hijo Y al maestro Manu Porque realmente estuvo mucho mejor que en el ensayo Realmente corrió la canción Te voy a decir algo Eres muy encantadora Eres muy encantadora Tienes una sonrisa Nos pones de buenas aquí cada vez que te vemos Pero a medida que avance la competencia Tienes que cuidar los detalles Porque no siempre te va a salvar el encanto Cuando se te va la letra Hay que decirlo Es por el accidente que tuviste con tu calzado Pero a medida que vayas aprendiendo El artista tiene que A pesar de lo que sea que le pase Seguir cantando Y resolver las situaciones que se vayan presentando Lo vas a ir logrando con el tiempo Pero estuvo mucho mejor que el ensayo Y te felicito Y me gusta que no te encasilles en un solo estilo Estás arriesgando Eso me gusta Sí, gracias Rocío Banquets Lupita, primero que nada Te quiero felicitar por lo gran mujer que eres Eres un ejemplo para nosotras las mujeres Porque sacar adelante cuatro hijos Y tener el apoyo de tus hijos Que qué bueno que fue entre el maestro Manu y tu hijo Los montoneros que te hicieron hacer Que entraras a tiempo Que nos dieras un buen show Pero bueno, como dijo Pato Se te puede salir el tacón Se te cae la pestaña Lo que se te caiga Que ya te contaré un día a mí que se me cayó En el escenario cuando dice Vaselina La matriz Un postizo Un postizo Un postizo porque como yo soy plana Como ustedes verán Se me cayó un postizo en escena Entonces, la verdad Pues se siente muy feo Pero uno tiene que seguir Uno tiene que seguir con la pena Que te dio Que te caes Pues te caes Y ni modo te levantas Y como lo has hecho como mujer Te caíste y te levantaste Y ya has sacado adelante cuatro hijos Te felicito Gracias Romano Lupita, es bellísimo Que nos alegres de esta manera Que nos inspires Siempre en la mejora continua Y veo un avance Y un progreso en ti Tu afinación durante el coro Tu cuadratura estuvo mejor Durante el coro Y ya fueron esos otros detalles En donde se te fue El micrófono estaba donde tenía que estar Entonces, poco a poco Vas progresando Y hay un avance De la semana pasada A esta semana Que es lo que estamos viendo Quiero que cada uno de los pasos Se quede Y que cada vez que te vayas presentando No se te vaya olvidando Cada una de las cosas Que vas progresando Importante Cuando acabes la canción Tú acabas orgullosa Aunque haya habido algo Algo que haya sido un error A lo mejor la gente no lo nota Entonces tú acabas como triunfadora ¿Por qué? Porque el 75% de la canción Lo sacaste adelante Y entonces tú muy orgullosa De cerrar tu canción Vas por buen camino Gracias Gracias Cerramos con Horacio Este Tienen razón lo que dicen mis compañeros Querida Lupita Escúchame bien esto No va a haber tantas canciones De que le pasa a Lupita Que la próxima será Que le pasa a Juanita Y luego que le pasa a Chenchita No Lin May En la temporada pasada Nos recetó esta canción Y sacó cuatro puntos Bueno Aquí te pasó Que te desinflaste como globo Empezaste bien Terminaste fatal Lupita Póngaseme las pilas Por favor Porque quiero que dure la competencia Y como vamos No quiero cantar las golondrinas Antes de tiempo Así que aplíquese Lupita Por favor Sí, gracias Horacio Vamos a las calificaciones Iniciamos con Rocío Banquez Siete Siete Romano Le voy a dar un cinco Gracias Horacio Cinco Pato Tengo que penalizar el olvido Iba para siete Pero le tengo que dar un seis Muy bien Dos cincos Un seis Y un siete Lupita Gracias por lo que nos entregas Gracias por tu actitud Y sobre todo Gracias por demostrarnos Que más allá de esto La familia siempre será lo más importante Así es Gracias Gracias 23 puntos Y bueno Ya saben El Harza Quiero cantar BLA Continuamos Sí, definitivamente No fue tu mejor actuación Una chica Que no te quiera ¿Cómo están? Sí la regué bien feo Sí, sí Estuvo para llorar Vamos a ponernos más truchas todavía Tienes una canción Que te representa enteramente ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le presentes? No sé Tantos años Y nunca me la aprendí Bien, fíjate ¿O cómo la sientes? ¿Quieres cantar toda esa letra al final? No, como que es mucha, ¿no? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé Ay, niña Sabe qué le pasa En los ensayos Todo sale bien Y ya acá es donde Ay No le echo ganas En tu casa Ando griti, griti Canti, canti Todo bien Mi hijo me hace Las pruebas Ay, no sé La canción pasada Yo como la trazo Estoy justo en la canción Y se te va el aire Ah, para no preguntar tanto Que le pase a Lupita No sé Que le pase a Lupita No sé Que le pase a esa niña No sé Pero ya acá Ay, es el Es lo que no entiendo Ni ya sabe Qué le pasa Minha, es lo que no entiendo Ha, ha, ha Qué le pasa a Lupita Que le pase a Lupita Que le pase a Lupita Que le pase a Lupita Y ahora Que le pase a Lupita Que le pase a Lupita Gracias.